Más de 30 años después de Messier, Patrice Leconte adapta por segunda veda a Simenon en Maigret, una película de aire clásico con un imponente de Pardier en la que la intriga no es lo más importante. Siempre me ha gustado Simenon, lo releo con frecuencia. No lo he leído todo porque su obra es ingente. Lo que más me gusta es su humanidad, la forma en que se interesa por la gente normal. Alguien quería que esa chica desconocida desapareciera, pero inevitablemente ha dejado pistas en algún lugar. No creo que fuera buena idea modernizar a Maigret. No la imaginas con un iPhone, haciendo pruebas de ADN o esas cosas que se hacen en las series policiacas. Simenon decía de Maigret que su personaje no era muy inteligente. Es más sencillo, es casi un tipo normal. Al comisario le gusta observar a los demás, escuchar, esperar el momento. Tiene una especie de intuición, busca, se equivoca y en ese sentido es muy cercano a nosotros. Y así es de Pardier. Mi deber es buscar eso a lo que llaman la verdad. ¿De verdad le interesa que le cuente mi vida? Ayuda a entender mejor. Sherlock Holmes, por ejemplo, es un superhéroe. Inmediatamente tiene todos los indicios, ve lo que no cuadra y es más fuerte que los demás. Poirot es también un gran detective. Ya no fuma en pipa. ¿Cómo se siente? Desnudo. Le costaba adaptarse a la gabardina, la pipa, el sombrero. Eran demasiados clichés. A algunos fans les parece triste que lo haya dejado, pero a nosotros nos gustó el mensaje y ver a otro Maigret. Está haciendo esto por la chica muerta. Uno debe protegerse sin ser insensible. El último Maigret que se hizo para el cine lo interpretó Jean Gabin en 1961. Tenía ese aspecto popular, la pesadez. En televisión en Francia me gustó Bruno Tremmer porque se han hecho series en otros países, en Inglaterra, Italia, Japón, que no he podido ver. Jean Gabin estaba muy bien. Era un actor formidable, pero menos que Depardieu, por supuesto. A la larga tienes que forjarte un caparazón y entonces un día, después de un asunto trivial, te conmueve un detalle y entonces todas tus certezas se derrumban de repente. No habíamos trabajado juntos. A Depardieu la primera vez que coincidí con él, más que demostrarle mi admiración, le dije que le tenía mucho afecto. Para mí, la base para trabajar con los actores es quererlos. Así de sencillo. Tres razones para seguir haciendo cine. Me encanta contar historias. Más que nada, me encanta compartir mis emociones. Y no sé hacer otra cosa.